La mafia japonesa, violenta, marcada. He estado en muchas peleas, grandes y pequeñas. Ahora revelamos el significado de las imágenes codificadas que cubren sus cuerpos. Esta es la mariposa infernal y la tengo para poder extender mis alas en el infierno. La tinta revela un código que es tanto despiadado como brutal. Tomas un arma o algo y vas a otra pandilla para matar a alguien más. Marcados, la muerte de los Yakuza. Por siglos, subculturas que van desde los antiguos guerreros hasta los forajidos se han organizado alrededor de los símbolos grabados en sus pieles. Con 80.000 miembros, los Yakuza son el mayor sindicato de crimen organizado del mundo. Dicen que no hay un área de negocios en Japón donde no estén involucrados los Yakuza. Infectan todos los aspectos de la sociedad japonesa, tanto legales como ilegales. Los altos ejecutivos se codean con estrellas de cine, artistas, cantantes y controlan lo que sería la versión japonesa de Hollywood. Es el regreso de los Estados Unidos de los 50. Como la mafia italiana, los elegidos para unirse deben comprometerse totalmente, haciendo un juramento de honor. Es como vivir una vida del demonio. Ningún grupo criminal del mundo se identifica más con los tatuajes que los Yakuza. Su marca distintiva es un traje completo de tinta. Cuando los japoneses ven tatuajes, piensan en los Yakuza. Yakuza es igual a persona tatuada. Osaka, el centro comercial de Japón. Nada se hace aquí sin los Yakuza. Esto es un dragón. Se sabe que los dragones significan éxito. Eso es lo que significa. Para tatuarte todo el cuerpo necesitas resistencia. Porque duele mucho. Y sangradas. Y... No hay vuelta atrás. Oricen creció como parte del inframundo criminal. Realmente nunca vi a mi padre de modo diferente por ser un Yakuza. Era mi padre. Y eso era lo que me importaba. Cuando Oricen tenía solo 12 años, su padre murió en un horrible accidente de automóvil. Ya que yo era el hijo mayor, me convertí en el jefe de la familia. Y comencé a trabajar. Y empecé a ganar mucho dinero. A la larga, fue atraído hacia los Yakuza. Un hombre me ayudó mucho. Y era un Yakuza. Y comencé a pasar mucho tiempo con él. Lo acompañaba a dondequiera que iba. Comencé a ayudarlo y nos hicimos muy unidos. Y por él me unía a la organización. Y ese fue el comienzo. Oricen pronto descubrió lo que significaba ser miembro de los Yakuza. En realidad yo no puedo hablar por ninguna otra persona. Porque yo he usado la violencia. Íbamos a los lugares que conocíamos. Íbamos a Pachinko, a Mahong, a recoger el dinero. Por eso nos pagaban en esa época. Porque ese era nuestro trabajo. Y nos daban dinero. El cuerpo de Oricen está cubierto de tinta. Tal vez uno de cada cien llega tan lejos como para ponerse tinta tras las rodillas. El área tras las rodillas es una encrucijada de nervios sensibles. Lo que la convierte en uno de los lugares más dolorosos para un tatuaje. Este es un tigre. Este es un dragón. Este es Fudomio. Pueden ver el fuego alrededor de él. Fudomio significa literalmente el inamovible. Él es el guardián de los tesoros budistas. Y también un espíritu iracundo que destruye el mal y los obstáculos. Y cualquier cosa en su camino. Una especie de deidad vengativa. Y esa ferocidad, claro, definitivamente atrae a los Yakuza. Así deben ser los tatuajes tradicionales. Una vez que entran en tu cuerpo, cobran vida. Como artista de tatuajes, Oricen tiene una relación única con los hombres que tatúa. Los Yakuza con frecuencia dejan que el artista elija los diseños que decorarán permanentemente sus cuerpos. Y pasan muchas horas cubriéndoselos. Si eres un artista del tatuaje, casi con certeza estarás afiliado a una pandilla. De lo contrario, te golpearán. Aquí, Ito Ikeuchi se unió a la familia cuando tenía 18 años. Acudió a Oricen cuando llegó el momento de comenzar su traje corporal. Los tatuajes de Ito Ikeuchi lo señalan como un Yakuza. Ha dejado una franja sin decorar en el medio. Mi estilo se llama Muniwari. Ya que los tatuajes son tapo en Japón, usualmente se mantienen ocultos. La piel desnuda en el medio les permite a los hombres marcados mantener cubierta la tinta cuando usan un kimono tradicional. También tiene una función práctica. Está allí para que tengas un lugar por donde sudar. Si no dejas un área para que la piel respire, es muy malo para el hígado. Como la mayoría, Ikeuchi comenzó en el fondo de la jerarquía de la pandilla. Cuando decides unirte a los Yakuza, te conviertes como en un soldado del ejército. Pasas por un ritual japonés de intercambiar tazas de saque con el jefe. Y luego él dice, desde ahora, soy tu padre y tú eres mi hijo. Hay 22 grupos principales de Yakuza, cada uno organizado en una estructura controlada. Los grupos Yakuza están estructurados como una familia. En el tope está Oyabum. Oyabum significa figura paterna. Y todos bajo el Oyabum le juran lealtad y se convierten en sus Kobun. Son básicamente sus hijos. Y entre los Kobun hay una jerarquía entre los hermanos mayores y menores. El presidente de la compañía arriba, el vicepresidente, el director y luego el gerente. Hay miles, millones de hombres y el sujeto, el sujeto del fondo nunca ve el sol. El joven Ikeuchi pronto se sintió frustrado por el estricto orden. No podía responderles a los guardias. Cuando te piden que compres cigarrillos, debes ir a traerlos. Y tienes que obedecer lo que te digan. En los juegos de Mahong debías hervir el té y tenía que limpiar los ceniceros en sus juegos de cartas. Debía estar atento a todo lo que ellos necesitaran. Mi idea de un hombre yakuza era un hombre que recorriera todas las calles con chicas jóvenes, pero los adulaba todo el tiempo y también les hervía el té. Realmente nadie me ordenó que me tatuara. Al principio, cuando veía los tatuajes de otros, yo quería tener más que ellos. Básicamente quería lucir mejor que los otros. Haciéndome más tatuajes. El método tradicional japonés de tatuaje se llama Tebori. Este estilo toma años en terminarse. Hecho a mano con una púa de acero sujeta a una vara larga, el doloroso proceso es muy lento. Te perforan con agujas. Y para ser honesto, sin importar en qué parte de tu cuerpo sea, sientes mucho dolor. Finalmente es como una competencia para ver cuánto puede soportar. Y Keuchi quería que sus tatuajes se hicieran al estilo antiguo, que usa principalmente tinta roja y negra. El rojo se hace tradicionalmente con una mezcla de sulfato de hierro y ácido sulfúrico verde, ambos tóxicos. Eso significa que solo se pueden tatuar pequeñas áreas antes de que aparezca la fiebre y la debilidad. Y Keuchi lleva dos tigres en su pecho. Como emblema del samurái, el tigre es muy admirado por los yakuza. El tigre es uno de los animales más feroces. Y los yakuza, claro, se ufanan de ser intensamente feroces e implacables. Los japoneses creen que todas las imágenes en el cuerpo deben estar en balance y armonía. Los diseños a menudo incluyen imágenes especulares. Bien, para decirlo de otro modo, todo lo que tiene un anverso tiene un reverso y la mayoría de los tatuajes van en pareja. El tigre y el dragón se complementan. En Japón tenemos un antiguo concepto de diseño llamado dugo o tigres y dragones. Este es un tigre. Este un dragón. Son dugo. El tigre aleja a los demonios y la enfermedad, mientras que el dragón trae buena fortuna. Los dragones también son considerados temibles y extremadamente poderosos, parecidos a los tigres. La obra de arte terminada lleva la firma de Orison. Actualmente, Orison hace su firma más grande que esta. La firma también es un símbolo de estatus. Si el artista de tatuajes es famoso, es una señal de que eres rico. Por eso lo hacen los artistas, no solo porque quieran que las personas sepan que es su trabajo. Los yakuza quieren los tatuajes para poder alardear con otros. Miren, el mejor artista de tatuajes me tatuó. El maestro artista Orison se unió a los yakuza cuando tenía 20 años y pronto ascendió para convertirse en el líder de su pandilla. Se casó, inició una familia y comenzó a tatuar. Pero su vida como yakuza y su trabajo como artista estaban en conflicto. Yo sabía que no podía ser yakuza y artista de tatuajes. Si pertenecía a los yakuza, debía cumplir con mis deberes. Pero una vez adentro, salir no es fácil. Una vez que haces el curamento a la pandilla, el único modo de salir es cortándole los dedos. Estamos descifrando los tatuajes de los yakuza. Las imágenes codificadas que revelan los secretos de estas violentas familias del crimen organizado. Yakuza significa literalmente perdedor, mano perdedora. El nombre de la pandilla proviene de la peor mano en el juego de cartas japonés, anafuda. Ocho, nueve y tres. O yakuza. Los yakuza atribuyen sus orígenes a los machiyoko, o sirvientes del pueblo del siglo XVII, que protegían las aldeas de las fuerzas externas. Esta imagen de Robin Hood aún atrae a los japoneses. A los yakuza les gusta considerarse a sí mismos como ninkyodantai, un grupo caballeroso. Y la frase que se usa a menudo es, luchamos contra el fuerte y ayudamos al débil. Los yakuza se dividían en dos grupos. Los tequila o mercaderes callejeros. Y los bakuto, o apostadores. Al hablar de los yakuza modernos, hablamos de los bakuto, los apostadores. Y desde hace mucho se ramificaron del juego hacia la extorsión, el chantaje corporativo y otros delitos. Los yakuza modernos comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial como mercaderes negros. Los Yamaguchi Gumi básicamente eran un sindicato de trabajadores, portuarios de Kobe, que se expandió desde el control de los puertos hasta la venta de artículos ilegales, el mercado negro y las drogas. Yo recogía los pagos y les cobraba a las personas un interés irrazonable. En Pachinko pagaban por seguridad. Los yakuza exigen lealtad. Y la tinta se convirtió en la mayor prueba de dedicación. Si tenías un tatuaje, entonces eras yakuza. Y si no lo tenías, eras un ciudadano respetable. El traje corporal completo lo llevó aún más lejos. Los yakuza usan los tatuajes para mostrar resistencia. Es el propio acto del tatuaje lo que es significativo. ¿Y qué proporción del cuerpo cubre? ¿Y cuántas horas pasaron haciéndolo? Si un yakuza se quita la camisa y ves ese tatuaje de cuerpo completo, piensas, vaya, este sujeto puede soportar horas y horas de dolor. Es aterrador. Los yakuza han tomado lo que siempre fue un estigma. Y lo convirtieron en una marca de orgullo. Los primeros tatuajes criminales de Japón se remontan 1.600 años atrás. En el siglo XVIII, un complejo sistema de marcas se usaba para identificar a los criminales, que indicaba sus crímenes y su número de condenas. Algunos criminales tenían el ideograma del perro tatuado en la frente, que en esa época significaba criminal. Pronto, los tatuajes comenzaron a transformarse de un modo de marcaje a una elección de estilo. A pesar de la asociación criminal, los bomberos comenzaron a marcarse. Creían que el tatuaje de un dragón los mantendría a salvo del fuego. Pero los criminales siguieron usando la tinta. Y en 1789 se aprobó una ley que prohibía los tatuajes en todo Japón. Este arte no sería legal de nuevo, sino hasta 1948, cuando el general MacArthur liberalizó las leyes japonesas después de la victoria de los aliados. Era muy común ver soldados con algún tipo de tatuaje, así que se convirtió en parte de la cultura después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un crisantemo. En Japón los crisantemos se ponen en los ataúdes, en los funerales. Orinxla es un ex convicto. Sus tatuajes son para protección. Si me matan en las montañas. O muero solo, como un perro. Donde nadie me traiga flores, estoy preparado para ello, pues ya tengo los crisantemos en todo mi cuerpo. Ahora puedo morir. Los crisantemos simbolizan la persistencia y la determinación. Orinxla vive su vida como le place en los márgenes de la sociedad japonesa. Cuando yo estaba en la preparatoria, el rock punk llegó al Japón. Me corté el cabello, estilo mohawk, y me atravesé un alfiler en el rostro. Supongo que era un niño extraño. Orinxla se convirtió en blanco y llevaba un cuchillo para defenderse. Yo solía pelear, así que la policía me arrestó mucho. Y cada vez que iba a prisión, hacía amigos yakuza. Lo que es más aterrador entre los yakuza es su unidad. Puede que no sean muy fuertes individualmente, pero como equipo estarán felices de sacrificar sus propias vidas. Y si los subestimas, las cosas entonces pueden volverse bastante aterradoras. En 1988, Orinxla y su amigo con peinado mohawk caminaban por una calle, cuando un grupo de hombres se les acercó. Ellos golpearon a mi amigo en la cabeza. Yo no podía aceptar eso. Entonces dije, espera un minuto y los ataqué. Eran tres de ellos contra mí. Orinxla fue tras el atacante de su amigo. Comencé a golpear a uno de ellos y alguien me estaba golpeando desde atrás. Y dijo que si seguía golpeándolo, moriría. Así que pensé, rayos, me matarán, ¿qué voy a hacer? Y busqué en mi bolsillo y encontré el cuchillo. Y entonces lo apuñalé con él. Me puse la manopla de metal y golpeé al Yakuza. Y cuando estaba en el piso, yo lo pateé con mi bota y le aplasté el ojo. Fue arrestado y condenado por intento de homicidio. Y por este motivo, yo estuve en prisión durante tres años y medio. Para los Yakuza, los tatuajes pueden servir como protección en la prisión. Incluso los guardias se mantienen lejos de quienes llevan tinta. En prisión, los Yakuza tienen la mayor autoridad entre los prisioneros. Orinxla era fuerte y rudo. Los Yakuza querían que se les uniera. Pero Orinxla no estaba listo para hacer el compromiso y se resistió. Fue liberado de prisión a los 25 años. Orinxla había estado interesado en el arte del tatuaje por algún tiempo y comenzó a estudiar con un maestro. No había observado en detalle los estilos japoneses tradicionales, pues los tenían los Yakuza y eso me asustaba. Pero cuando comencé a estudiarlos, descubrí que los tatuajes japoneses eran hermosos. Su maestro accedió a enseñarle con una condición. Mi maestro aceptó que yo estudiara con él, en tanto no intercambiara tazas de sake. En otras palabras, unirme a los Yakuza. Orinxla terminó sus estudios y abrió su propia tienda. Su reputación como artista creció. Fue entonces cuando un viejo amigo de su pasado reapareció. Conocí al sujeto antes de ir a prisión. Él era un hombre más joven que yo. Hacíamos muchas cosas malas. Él me contactó y entonces me dijo, ¿Cómo estás? Luego me comentó que era un Yakuza y que estaba pensando establecer su propio kumi o grupo. Quería que yo fuera el vicepresidente. Orinxla no golpeaba a las personas o tocaba las puertas para cobrar dinero. No realizaba muchas cosas de Yakuza. Solo les hacía tatuajes a las personas del grupo. Pero apreciaba su independencia y descubrió que no podía dirigir su negocio y servir a los Yakuza al mismo tiempo. El mundo de los Yakuza es muy estricto. Y también el mundo de los artistas del tatuaje. Es imposible hacer ambas cosas. Le dije lo siento, pero debo renunciar. Orinxla tuvo suerte. Salió sin consecuencias ni retribución por distanciarse de los Yakuza. Este es un talismán. Un talismán es un objeto que sirve para evitar el mal y traer buena suerte. Ontek emisivo significa todos mis enemigos morirán. Eso es. La mariposa en su espalda es un medio de escape cuando se enfrente al juicio final. Esta mariposa se llama Higoku Aheya. Higoku Aheya significa literalmente mariposa del infierno. Es para que pueda extender mis alas incluso si voy al infierno. El proceso Tebori es doloroso. Toma años en completarse. Sangra se duele. Se trata de la resistencia. Y es una lucha contra ti mismo. Estamos revelando los tatuajes de los Yakuza, la mafia japonesa. Aplicados según la tradición antigua, con simples agujas y varas de madera. La razón de que los Yakuza me parecieran tan rudos eran sus tatuajes. Demuestra que puedes resistir más dolor que los demás. El maestro artista Orisen fue un jefe Yakuza antes de dejar la familia para concentrarse en su antiguo oficio. Realmente no tengo idea de cuántas personas he tatuado. Tal vez son muchas. Yo creo que son miles. Nunca las he contado. Orisen usa un proceso llamado Tebori que significa literalmente a mano. La técnica básica ha permanecido sin cambios por siglos. Los artistas que usan este método se enorgullecen por su tradición. Es un modo lento y doloroso de ser tatuado. Pero el resultado vale la pena. El Tebori permite mayor control, colores increíblemente saturados y un sombreado preciso. Si usas una máquina el color será delgado y comenzará a borrarse. La permanencia realmente se muestra en el arte del Tebori. Orisen prepara su estudio. Estas son las herramientas que aprendí a usar en el Tebori, japonés tradicional. Son barras de tinta japonesa. Yo uso cuatro. El proceso de hacer la tinta o sumi comienza con barras de pigmento sólido. Orisen logra la tinta líquida frotando la barra con un susurri, una piedra plana humedecida con agua. Moler la barra muy rápido o muy fuerte haría la tinta demasiado gruesa. Debes seguir frotando la barra de tinta por 30 minutos. Frotarla así, 30 minutos. Hacer su propia tinta le da al artista un increíble control sobre el color. La tinta es muy buena. Es excelente. Me gustaría mantenerla en secreto. Mezclar la tinta la vuelve sedosa. Hace que surja un hermoso color. Los cuatro colores usados tradicionalmente en los tatuajes japoneses son el rojo, el verde, el índigo y el amarillo. Para introducir la tinta en la piel, Orisen debe crear una herramienta especial con una vara de madera y agujas. Esta es la herramienta del tebori. Este bambú como ven es una pequeña vara. Antes de ser sujetadas al extremo de la vara con hilo de seda o ganchos de metal, las agujas de acero son afiladas. Se afilan así. Tomo unas cinco agujas y desde este ángulo paso las agujas por la piedra. Así. Deben quedar en línea recta. Pueden ver que el tope se afila. Luego las pones en la piel y si se quedan, si se quedan allí, las agujas están lo suficientemente afiladas. El número de agujas determina el grosor de la línea. Orisen coloca 18 agujas en tres filas y luego las une en el extremo de la vara. Así es como se hace. Pinchas y vuelves a pinchar y levantas la piel. Así. Orisen está listo para trabajar. Recibe a un antiguo cliente, el señor Morota. Orisen ha estado trabajando en el traje corporal de Morota por más de un año. El proceso toma tiempo y es doloroso. Las sesiones deben ser espaciadas y relativamente cortas. Algunos llegan hasta aquí una o dos veces por semana. Son dos o tres horas por sesión. Orisen trabaja en el sombreado del tatuaje en su espalda. Él es muy fuerte y puede soportar el dolor. La parte en que trabajo debe ser muy dolorosa. Diría que cada 100 personas o probablemente 80 lo dejan a la mitad. Tal vez 20 personas llegan hasta el final. A Orisen le tomará otros seis meses completar el traje corporal. Orisen nos lleva a una casa de baño secreta en Osaka donde Morota y otros clientes se reúnen con frecuencia. En las calles estos hombres lucen como todos los demás pero en la seguridad de esta casa de baño privada revelan más de una década del trabajo de Orisen. Estos hombres han marcado con tinta su afiliación a los Yakuza. Los artistas a menudo eligen los tatuajes para sus clientes. Algunos artistas se reúnen con la persona que desea el tatuaje y hablan con ella varias veces para tener una idea de quién es esa persona y cuál es su carácter. Orisen descifra la espalda de Morota. Este es un diseño original. Es Nuhibori un tatuaje dentro de otro tatuaje. Se llama la carpa de Quintaro. Quintaro también llamado el niño dorado es un símbolo de fuerza en las leyendas japonesas. A menudo pintado de rojo muestra la capacidad del que lo lleva de absorber la tinta tóxica. La carpa es un símbolo tradicional de masculinidad. Su valor y tenacidad eran reverenciados por los samurái. Este es Oni Wakamaru es uno de los personajes que aparecen en los relatos históricos de lucha japonesa. Oni Wakamaru era un feroz guerrero que mató a la carpa gigante que asesinó a su madre. En la mitología japonesa las carpas se convierten en dragones después de hacer el traicionero viaje por el río amarillo. Esta carpa me tomó cerca de un año en terminar. Soy muy bueno con las carpas y con los dragones. Los dragones son un símbolo tradicional de poder. Muy bien, este es Ipikidu, el dragón largo. Lo terminé hace tal vez cuatro o cinco años. Este es un trabajo en progreso. Se llama Tokendu, el dragón luchador con espada. Hay una espada y el dragón está envolviéndola. Con los colmillos al aire el iracundo dragón protege a quien lo lleva de los hechizos malignos y los enemigos peligrosos. Los yakuza a menudo llevan tatuajes con cualidades protectoras. Kanon Bosatsu, la diosa de la clemencia es una elección popular. Un bosatsu es un santo budista. Otros se inspiran en el mundo natural. Los yakuza a menudo usan flores de cerezo. Las hermosas flores simbolizan la vida del pandillero. Las flores de cerezo florecen por muy poco tiempo. Son hermosas pero pronto se marchitan y mueren. Es un modo japonés de decir vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver. los clientes yakuza de oricen regresan a las calles de Osaka y a sus vidas en el inframundo llevando ocultos sus tatuajes. el público asumiría que una persona con un tatuaje es un yakuza y se asustan. Entramos al peligroso mundo de la mafia japonesa. A los yakuza solo les importa el dinero y el estatus. Intento tenerlos no muy cerca pero tampoco muy lejos. Los yakuza operan en los márgenes de la sociedad. En este mundo si quieres llegar a alguna parte debes tomar un arma o algo e ir a otra pandilla y matar a alguien. Los yakuza están involucrados en el tráfico humano. la prostitución y otros delitos. Pero en este mundo dominado por los hombres las mujeres de los yakuza también tienen historias que contar. Me llamo Shoko Tendo y nací en Osaka. Shoko Tendo tiene una fuerte conexión con los yakuza. Su padre era un jefe de alto rango. Todos los que iban a mi casa tenían tatuajes incluyendo a mi padre. Shoko supo a temprana edad que su familia era diferente. Presenció los violentos rituales de los yakuza. Vi a uno de los miembros de los yakuza que estaba sangrando y disculpándose y disculpándose con mi padre. Lo había ofendido y se disculpaba con él. Se inclinó ante mi padre y sobre un pañuelo blanco había un dedo meñique. Convencida de que debía hablar de sus experiencias, Tendo arriesgó su vida al exponer los secretos de la pandilla en su autobiografía, Luna Yakuza. Esta detalla su vida en este mundo oscuro y sigiloso. Noté que todos estos hombres le temían a mi padre y todos lo llamaban Oyavun y eran muy corteses con él. Si mi padre les decía que buscaran o prepararan algo, ellos lo hacían antes de que pudiera terminar su oración. Cuando Shoko tenía 16 años, las malas decisiones de negocios arruinaron financieramente a su padre. Para pagar las deudas tomó dinero prestado. Uno de los hombres que le prestó dinero deseaba a Shoko. Ya que yo le gustaba, dijo que si me convertía en su amante, olvidaría la deuda de mi familia. Yo solo tenía una opción, tenía que acceder. La relación duró tres años hasta que cumplí 19 años. Shoko comenzó a trabajar en lo que se conoce como un club de anfitrionas. Estas encienden cigarrillos, sirven tragos y sostienen conversaciones halagadoras y coquetas. Aunque los clubes lo niegan, la prostitución es común. Shoko conoció a un joven pandillero yakuza llamado Ito. Él se interesó de inmediato en ella y comenzaron a salir. Pero la relación pronto se hizo violenta. Ito era celoso y golpeaba a Shoko cada vez que sospechaba. Pero después de que me golpeaba, era una persona diferente, lloraba y se disculpaba y decía que nunca lo haría de nuevo. Yo era muy estúpida y seguía creyendo que volvería a ser el hombre agradable que había conocido. finalmente una brutal golpiza envió a Shoko al hospital. Estaba tan molesta que le ordené al doctor que me cosiera sin anestesia. El doctor me dijo que sería peligroso y el dolor sería insoportable. Así que le dije al doctor, sé que usted sabe por qué tengo esta cortada en el rostro y si un hombre puede golpearme así de fuerte, usted puede suturarme esta herida sin anestesia. Cuando recibí esa cicatriz en mi rostro causada por los golpes de aquel hombre, supe que necesitaba cambiar. Shoko se practicó una cirugía plástica para ocultar la herida que le dejó Ito. El mundo yakuza era más de lo que Shoko podía soportar. Sus tatuajes se convirtieron en un modo de recuperar su vida. Decidí iniciar un nuevo capítulo en mi vida no solo al terminar la relación sino que quería cambiarme a mí misma por dentro. Era necesario hacer este tipo de cambios en mi vida. Para Shoko ser tatuada le daba poder. Era extraño que las mujeres tuviesen tatuajes. Si tenían alguno probablemente eran novias de yakuza y usualmente significaba una señal oscura. Tendo esta cubierta con tatuajes de diseños tradicionales japoneses, no muy diferentes de los hombres yakuza que la han acosado desde su niñez. este es un dragón. El dragón en mi brazo derecho mira hacia abajo y sostiene una esfera. Es una metáfora de mí aprovechando todas las oportunidades y en mi brazo izquierdo que está conectado a mi corazón tomo las oportunidades yo misma. en mi espalda está Higoku Dayu que era una prostituta. La pieza en la espalda de Shoko fue creada por el maestro artista de tatuaje Soriedo. Su firma está junto a la imagen dominante Higoku Dayu o la dama del infierno. Para hacerlo muy femenino al estilo japonés elegí un diseño cortesano que le va muy bien. La imagen se remonta al siglo XV. La leyenda dice que Higoku Dayu fue forzada a la prostitución después de perderlo todo en un robo. Trabajando para ascender finalmente se convirtió en una gran cortesana para el monje Senikyu. Él le enseñó el budismo y le dio educación literaria. Oriedo vio el paralelismo con la vida de Shoko. Higoku Dayu era la representación mental apropiada para ella entonces. Mi impresión fue que ella era una verdadera mujer yakuza. Mientras hacía el tatuaje ella nunca se quejó de dolor. hacerse un tatuaje cierra las puertas a las relaciones los empleos el matrimonio pero creo que valió la pena pues finalmente pude separarme de todo el equipaje que traía al hacerme los tatuajes pude limpiar mi alma. Shoko Tendo logró escapar de su vida yakuza pero su libro y sus tatuajes la convirtieron en una mujer marcada que siempre miraba sobre su hombro. El maestro de tatuajes Orisen también quería salir de los yakuza pero para hacerlo Orisen tendría que derramar sangre. Para romper mis lazos con los yakuza sabía que debía cortarme un meñique. Los yakuza están marcados con diseños intrincados trajes corporales completos que los diferencian de la sociedad. El maestro artista de tatuajes Orisen era un jefe yakuza pero los métodos violentos de la pandilla se estaban volviendo demasiado para él. Hubo hombres que murieron por mí y que fueron a prisión por mí y no podía seguir viviendo con eso en mi conciencia porque para ser honesto no me gusta ser violento ni lastimar a ninguna persona. Eso no es lo mío. las golpizas ya no valían la pena el corazón de Orisen estaba en otra parte. Ya que tenía algo que amaba que era el ser de un artista de tatuajes entonces fui en esa dirección. Para dedicarse al antiguo arte del tebori tendría que dejar a los yakuza. Para retirarse cualquier miembro debe hacer un sacrificio cortándose parte de un dedo. Después de cortarlo debes llevárselo al oyabón. Les dije que me convertiría en ciudadano respetable. Por favor. Era una forma de decir quiero salir aquí está mi dedo me disculpo por los problemas que pueda crear al hacer esto. Orisen tomó un cuchillo y se preparó para el dolor. Le pedí a mi esposa que trajera una tabla y un cuchillo y entonces le dije esto no volverá a ocurrir y luego lo corté. Orisen le presentó su sangriento sacrificio a su oyabón. Cualquiera puede cortarse un meñique. Sabemos que es solo dolor físico solo eso pero quienes sintieron el dolor fueron mi esposa a mis hijos. Cuando comprendí cuánto los había lastimado no seguiría siendo un yakuza. Les prometí con mis palabras les prometí con mis acciones que nunca sucedería de nuevo eso les prometí. Ahora Orisen solo está involucrado con los yakuza a través de su trabajo como artista de tatuajes. El tatuaje tebori tradicional es un arte que se desvanece. Los tatuajes de estilo occidental ahora crecen en popularidad. El tebori es mucho más doloroso y obviamente más profundo. Desde luego también el tiempo es dinero así que para quienes tienen demasiada prisa solo usas una máquina. Los artistas de tatuajes jóvenes como Orisla usan máquinas modernas para crear sus diseños. Cuando comencé realmente admiraba los tatuajes de estilo occidental que a menudo les veía a las estrellas de rock. Sus propios tatuajes se diferencian de los trajes corporales tradicionales de los yakuza pero él es como los hombres yakuza en un sentido importante. Oculto mis tatuajes tanto como sea posible. Actualmente como en otros países en Japón muchas personas llevan tatuajes visiblemente como una moda. Creo que los tatuajes deben estar ocultos. Yo los llevo porque aún me atraen sin importar en realidad cuán inconvenientes pueden ser. En Japón las personas tatuadas aún son excluidas de los baños públicos las playas y las piscinas. Cuando mi hija y yo vamos a las piscinas en el verano no puedo entrar con ella al agua ni puedo tomar el sol pues no puedo usar un traje de baño soy la única con camisa de mangas largas y pantalones completos. Pero las actitudes están cambiando. Todos ven los tatuajes como algo normal y creen que son geniales increíbles y en la actualidad los aceptan más. Los Yakuza también están cambiando. Los miembros jóvenes se vuelven más sigilosos y evitan las indicaciones claras de su afiliación. En lugar de tatuajes completos algunos prefieren un diseño simple o una frase tatuada en el antebrazo. Los jóvenes Yakuza no están dispuestos a comprometer el tiempo para hacerse tatuajes de cuerpo completo. Es una marca muy reveladora. Los tatuajes son una desventaja. Veremos cada vez más Yakuza sin tatuajes. Y Keuchi pertenece a la vieja escuela Yakuza. Pero después de marcarse con un traje corporal cambió de opinión. no podía aceptar dinero de alguien que no tenía comida para el día siguiente. Y Keuchi ahora lleva una vida honesta conduciendo camiones pero está marcado para siempre por sus tatuajes. Sin importar dónde esté o qué hora sea estos tatuajes estarán siempre conmigo. Son un recordatorio constante de su pasado criminal. Mi mayor arrepentimiento es haberme tatuado. Es cierto. Si pudiera me gustaría tener mi cuerpo nuevamente limpio. Los tatuajes siguen siendo una parte vital de las subculturas japonesas y se vuelven más aceptados por la sociedad. Antes de cada diez clientes que llegaban ocho o nueve eran Yakuza. pero ahora la mitad son Yakuza y la otra mitad son personas normales.